Empezamos Star Wars Jedi Fallen Order, la orden caída de los Jedi, ¿no? ¿Entiendes? Me está comentando que no tiene mucho que ver con la historia Pero que va un poco en caminado, igualmente va después del tercer episodio ¡Mamia tú! ¡Cacho nave! ¡Está rota! Ah, están desamblando, vale Si a mí me ha molado como sonaban esos... esas naves, tío Son así, a ver ¿Tocáis vikings o qué? ¡Ojo! ¡Ese se llama a nosotros! Creo, ¿eh? Oye, no quiero cortarte el rollo, Kyle Oye, que me habla español, ¿no? Lani ¡Ahora que sí, máquina! La típica historia, ¿no? El típico trabajador que se ganaba vida honradamente, bla, bla, bla Y de repente, ¡pum! Es un Jedi ¡Niko! ¡Te lo pasaste! ¡Varías veces! Vale ¡Ojo! Ah, vale, bueno, ok Vale, no te enseñan a cómo hacer nada, ¿no? Vale, pero el espacio es alto ¡Ah, cool! ¿Hay salto doble o no hay salto doble? Vale ¡Mira esa ahí! ¡Hala tus huevos, pistola! ¡No te preocupes! Uy, va, bueno, es mal tú Casi no llegaba, ¿eh? Estas herramientas no llegarán a la parte de tú Vale ¡Ya estoy arriba! Que suena así, ¿eh, tío? Desbaza de naves, braca Hace años que no veo una lucra, Hulk ¡Ju! Años Nos darán una pasta por ella ¡Buff! Venga, vamos Me encanta Star Wars porque cada planeta sirve para una cosa Igual hay un planeta entero que es para desguazar cosas Un planeta entero que es una ciudad entera Y hay uno que es una jungla entera Cada planeta es una cosa, ¿sabes? ¿Dónde está ahí? 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 No vea, ¿no? ¡A la verga! ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué hago yo ahora? No me dejas mirar por otra lado, ¿vale? Vale Tiene que ser por aquí, intuye, ¿no? Porque no me deja mirar, ahora sí Pues por aquí ¡Alo! ¡Batman! ¡Batman! ¡No eres basura autorizada! ¡Madre Dios! Pues anda que no bajan nada los gráficos, gente Los FPS, me cago en 10 De 140 a 60 FPS Amigo, no me engañes Ahora bajamos, si no, los gráficos Pero vamos, que no debería bajar los FPS Vale, lo veis Todo bien, ¿verdad? Se va a quedar aquí, pero... Ah, tiene que estar por aquí, ¿no? No, igual por ahí no verás Vale Ah, unas cuerdas, entiendo Unas cuerdas... Para cuerdear, entiendo ¡Claro! Coño, ilumíname la cuerda Parezco imbécil ¡Parkour! Me gusta ver a la gente, ¿vale? Me gusta fijarme los detallitos ¡Aro! Vale Ah, pulsa ahí para trepar Pues no le da ningún momento a la guía atreparo, ¿no? ¡Perú! ¿Dónde es ahora, tío? ¿Dónde es ahora, gente? ¿Soy retrasado? Ya, yo he venido para aquí, ¿verdad? No sé dónde es, tú ¿Voy para aquí? Amigo Amigo, madre mía ¡Qué susto, mala coña! A ver, es que os lo digo No sé de qué va el juego como tal Y no sé si es de... Me alegra verte Pero no la palmes Esa es la idea ¿Tengo controlado yo? No, no, algo así Y no sabía si era de... Pues este rollito así En plan... Parkour, etcétera Pero sí, sí Eso es la escalera Hola, robotito Madre mía Pues estoy yo para pensar ahora, la verdad Me he levantado así Está hace un rato Joder, macho Dice, hay puzles que me costaron trabajo A mí estos que son literalmente de... Hola, soy un agujero Y pasa por ahí Me está costando Qué mal rollo Estoy de paso Tranqui No hace falta que salgáis a saludar esta vez A ver, no sé si soy retrasado Pero no me parece intuitivo A la verga Aquí sí, ve Mira, ya que he visto que lo rojo es camino Ahora ya sí Nos vemos en los conectores Buenas tardes Me parece bien Ahora voy Pulsa Z para dejarte caer No me he llegado ¿Por qué anda así, tío? Ah, que tengo que darle a la E Es que antes no le he dado a la E Y me ha puesto Y dice, dale a la E Para no sé qué Ah, pero le doy una vez y ya está No pasa nada Tomar cool Vale, vale, vale Vale, a la baja izquierda Creo que eso es la resistencia O sea, es la stamina o... O es mi vida como tal Ay, perdón Que he abierto el... El window Hola ¡Farkul! Vale Vale, vamos entendiendo Vamos entendiendo Vale Intenté que es para la izquierda, ¿no? Ah, vale, sí Parkul Tengo que verlo, el tuyo, ¿no? Sí, tengo que verlo Qué guapas naves, ¿eh? Este, me encanta la nave de los clones, ¿eh? Me parece una pasada Esta que está aquí abajo, justamente Esta, esta de aquí Entiendo que es por aquí o... Mira, ahí está, ahí está Qué pasada de nave, tío Mira todos los cascos Tú de los... Los... Los clones Guapo, tío Digo, viste un cable Digo, tendré que separar seguramente Así es Qué guapo, ¿eh, tío? A ver, entonces estos entiendo Que es justo después de la tercera ¿Verdad? Porque hay muchos Clones muertos Y muchos troides muertos Entiendo que sí Aunque No tiene que ver con la historia No del todo, ¿no? Porque no estoy independiente Si no, cualquier tipo de ayuda Pista, consejo Perfecto, ¿eh? Mira, mira Que se lo lleva Esta es una palanca No puedo pasar para allá ¿Qué? ¿Cómo pulsa eso? Ah, vale Que esta es una, vale ¡Estoy agarrado! Vector asegurado ¡Parkour! Uno menos Menudo susto, colega ¡Ya ves, tonto! ¡Parkour! Vale Ya está manteniendo un poco Las mecánicas, ¿vale? Pero no entendía Que el rojo Era para agarrar Pero O sea, era Era zona de agarrar Ah, perdón Me he visto la primera Segunda, tercera y cuarta ¿Vale? Por orden Ah, claro ¿Has visto la verdad Que ha prevalecido, ¿no? De los que han ganado Gracias Tony Gracias por ese rey Compañero Escúchame, tonto Se supone que tiene que salir Otro este año De Star Wars No digo Jugué al Battlefront 2 Y me encantó Ya soy el único Así de Star Wars Que he jugado Y me mola muchísimo Porque gráficamente Era bestia Arcul Ah, perdón Ya juego Ah, sí que estoy jugando Ya Yuuu Uepa 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 Jeje Que salado Uepa Yuuu 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 Uepa Yo voy por donde vaya Mi amigo Lelina, ¿vale? Mi amigo Mi amigo se muere, ¿verdad? Saca la fuerza Ah, el uno Claro Saca los Clormidianos Eso No hay piloto Lo sacaré de aquí Aguanta Cuidado Cal Cuidado Te digo Este es 100% He hecho para consola Porque me ponía el botón El 1 Ya me das tú El 1 Para usar la fuerza Madre mía Estabas muerto Estabas muerto, chaval Pero eso era la fuerza, ¿no? Olvida lo que has visto No, pero las he visto He visto las historias Lo he oído Pagan Pagan recompensas Lo sé Lo sé No está pensando La cabeza La vida Está pensando en venderlo Tío Hay que tener cuidado Pero esto, gente Nunca entenderé Como los ejércitos de los malos Pagan Bueno Los líderes Los malos Pagan Y hacen ejércitos Y luego ni uno sabe disparar Tú Son horribles Todos los clones Todo, todo No dan ni una bala Tú ¿Qué cojones? Las películas que nadie da Ni una, tío Todo tal cual Es de locos Muchas gracias, Li-Chan Ande, Li-Chan Esa cama de mono Dedicada para ti Muchas gracias, Li-Chan Gracias por ese plan, tío Welcome, welcome, gracia Casi se muere, ¿eh? Garno, bienvenido Buenos días Claro, es que el tema de ser Jedi Es algo malo Es ser un traidor ¿Sabes? Pues es normal que haya dicho eso Ah, me llamo Cal Tiene una cara un poco rara, ¿verdad, gente? O sea, no el Alin, obviamente Sino nosotros Y se duerme Tiene cara muerto, tío Tiene cara, a ver Tiene un poco carita de ¡Ju! ¿Ya se ha ido, Brauf? Brauf Ah, o sea, que se ha dormido mucho tiempo, ¿no? Para nosotros ha sido un ratillo O sea, dos segundos Aquí ya juego yo, ¿verdad? Sí, exactamente Vale Madre mía, cómo están los trenes, tú Y luego nos quedamos de los de Badajoz, ¿sabes? Está allí ¿A que me va a vender el perro? No creo, ¿no? Me ha salido la vida Me estoy soñando, cosa mía Me estoy soñando, ¿verdad? ¿Puedo correr? No, no puedo correr Susto Vale, me doy la vuelta Y susto Ah, me estoy soñando Vale, vale Igual es una premonición Como tenía Anakin Digo, no, que tengo que correr Pero bueno, ¿no? ¡Hostia, señor! Aprendiz Ahora escúchame bien Maestro Confía solo en la fuerza No quiero decir nada Pero tenía una idea manute Que te cagas, tío Se ha parado Facción de escudo Aquí pasa algo Facción de escudo Facción de escudo En pie Preparad las identificaciones Si me van a encantar Los trajes de los De los Sturtroopers Sturtroopers Será solo una Inspección Por contrabando Uy, va Vamos, suenan, ¿eh? ¡Hijo de la milita! ¡Qué rara, ¿no? Gente, una inspección Pero así Súper extraño, ¿verdad? ¿Qué ponía? ¿Segunda qué? Sultado de la purga Buscamos a un fugitivo Peligro Segunda hermana No a una anaquesta Corriente Sino a un devoto De la traicionera ¿Puedo tú, chaval? Si ese traidor No se entrega Se os acusará De sedición Oh, mi amigo Paraos me va a vender Entrégate O ejecutaremos A todos Los presentes Sumariamente A la verga Un Power Ranger Creo Que ya es hora De hablar Míralo Me dice que es él Yo Empecé a trabajar Aquí hace mucho Antes de la guerra Reacondicionábamos Tiene un sable Tiene un sable láser No creo, ¿no? Y llegó el imperio De ingenieros Pasamos a chatarreros Los obreros Empezaron a sufrir maltratos Ah, sí que tiene un sable Pero sabemos la verdad Solo que Nos da miedo Decirla Para el imperio Todos somos Prescindibles Sí Lo soy Hola Hola ¡A la verga! ¡Opa! ¡Baf! ¡Hostia! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Bum, abum, 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 abum! No me hagamos suena, que guapo, tú ¡A por él! Ah, me la he quitado Vale ¡Piu, piu! ¡Opa, va, va, va! ¡Po, doctor! ¡Te espío! ¡Opa! ¡Epa! ¡Voltereta, toma! ¡Te mato! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué guapo? ¡Bof, bo! A ver, ven, pulsa justo antes de... ¡Bof! ¡Esquiva, esquiva! ¡Madre mía! ¡Pu, pu, pu! ¡Qué guapo! ¡Uh! Yo seré el mejor Jedi de todos los tiempos, ¿no? ¡Madre mía! ¡Po, te mato! ¡Po, te mato! ¡Ábreme que te mato! ¡Ya no he cargado! ¡Qué fácil, tío! ¡Soy un Jedi! ¡Ah, pare! ¡Cara, no he caído un Jedi! ¡Qué guapo, tío! ¡Ya me spoileo! ¡Qué no! ¡Madre mía, tú! ¡Qué miedo, ¿no? A ver, fijar objetivo Vale, manté pulsado para esto A ver Vale, ah, mi resistencia a bloqueo es esa, vale Vale, pulso cuando justamente Para hacer un esto, ¿no? ¡Guau, qué guapo! Está guapo, ¿eh? Mola mucho Debido a los ataques de los enemigos más débiles Para hacer que te queden expuestos Ah, pulsa, vale, pulsa uno para frenar Bueno, pues no lo freno a pulsa, de verdad Está guapo, ¿eh? Los poderes de la fuerza vacían el medidor de fuerza ¿Cuál es el medidor de fuerza? No hubiera tú, guapo Qué bueno esto ahora A ver Vale, pero es que he llegado, ¿verdad? Por ahí he ido Gracias, compañero Vale, es con esto, ¿verdad? ¿Soy gilipollas o tengo que hacer algo exactamente con esto? Ah, y vuelto a que pararlo Ah, que trepe, jode Sí, le voy a ir, la verdad Vale, ya, vale, gracias Gracias Que a veces que no me da, no me da, ¿eh? Es que estoy puesto en modo destrucción ¡Potra esquivo! ¡Toma! Está guapo, ¿eh, gente? Está muy chulo Está guapo Se hace guay el combate ¡Para cool! ¡Buah! ¿Se puede escalar, no? Voy a escalar por aquí Coñago ¡Usa la fuerza! No sé qué hacer, ¿qué hacer? Trépalo Me vas a trepar, ¿no? Ahora, madre mía Ahora, no me lo pones en rojo Pues me pierdo Es que esto está hecho Por los verdaderos caballeros Jedi, gente Por eso no estoy yo muy... Claro, estoy aprendiz ¡Que voy! ¡Cáete! Vaya, la boca Ah, hola Bueno, espérate Espérate, ¿qué me está diciendo? Zeta, zeta ¡Parkour! Espere, espere Ya he aprendido Bueno, ese me ha aprendido Ya, hasta ahora sí ¡Yepa! Ahí se me lo carga, a ver, así Vamos a hacer así Bueno, pues nada Está matando Ahora me haces una lista guapa Vale, la toma guapa Tío Menos mal Estoy tratando de hacer parring, gente En plan, el tema de pararle y tal Pero no me dejaba Vale ¿Y por qué dicen voz alta? Es un poquito Es youtuber Ahora voz alta ¡Uh! ¡Cobertura! ¡Parkour! ¡Debo moverme entre ráfagas! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Voltereta! ¡Corre! ¡Corre! Estoy cambiando contra las, gente Son súper autopédicos ¡Taca, toca, toca! ¡Taca, toca, toca! ¡Taca, toca! ¡Qué batez! ¡Qué batez! ¡Qué batez! ¡Qué batez! Estoy aquí Qué guapo Un rato el enganche Me pongo por aquí, chaval Estoy para abajo, en serio ¡Naaaa! ¡Naaaa! ¡Baro, baro! ¡Otra de para arriba, venga! ¡Qué no! ¡Cállate! ¡Vamos España! ¿Cómo voy a dar la vuelta? ¡Ah! Así Qué guapo, eh El fondo, eh No tengo resistencia Por lo que puedo hacer esto cuando quiera, ¿no? De momento me está gustando bastante, eh De momento ¡Eh! ¡Me ayudan! ¡Juuu! Mandaloriano ¡Venimos a ayudar! ¡¿Quiénes sois?! ¡Nueva, no! ¡Se recogeremos donde podamos! ¡Pum, vaya que voy! ¡No me da la vete o guapa, tú! ¡Venga! ¡Más escala! ¡Vámonos! ¡Más escala! ¡Más escala! ¡Déjame pelear! ¡Déjame pelear, tío! ¡Déjame ir un... ¡Un malo! ¡Eso es poquete! ¡Que me lo cargo! ¡El saldito! ¡Wapa! Dice Eh, perdón Dice Cuando estés atacando a uno Y te viene otro Haz contraataque Vale Es que pensé Que cuando estaba atacando a uno En animación Era inmune A todo Pero... ¡Vámonos! 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 A ver si venga Vamos a ver si... Vale Ay, perdón Otro, otro más Venga, otro más Toma Sí, a todos A ti primero Eh, sí Está muy igual Por el sistema de lucha, eh Las animaciones Y tal y cual Toma, doctor ¿Para qué vuelvas? Que venga, free file Toma Eh Ahí va Venga, free file Pero claro No llegué a... A lo que se cae de allí Espérate, me va a bajar un poco La... El pulmón La música Me estoy dando más sordo que nada Tú Me cago con 10 Ahí Tanto Bien, tenere ¿Qué ha parado el tren? Pues sí Bien, pinta Dice Dice Cuando jugué por primera vez a este juego Me lo imaginé como Uncharted Por cierto No jugando nunca a Uncharted Así que los Uncharted los jugaremos Mira, iba a esquivar Pero digo ¿Para qué? ¿Sabes? ¡Ujú! Madre mía Que épico No me diga No será ingeniero, ¿no? Nah Opción ¡Yahoo! ¡Parkour! Se viene combate Se viene combate contra el jefe Digo, de momento me está molando mucho ¿Vale? Me está molando bastante ¡Ujú! La hermana de... Segunda hermana esa Yo creo que me la guanchoteo, ¿eh? Te acaba de guay, ¿o qué? Pues sí, jugaré todos los Uncharted, ¿vale? O bueno, interés ¡Ujú! Se viene pelea Se viene pelea Ahí vamos a ver primero ¿Cómo peleas? ¡O te pego! Vale, me han expulsado Para ver que las ataquees Vale, hace una, dos ¿Es que te he boteretao? Yo no me hago botereta A ver, ¿es que te he boteretao? 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 Vale No, esquivo una mierda, ¿eh? Te digo, gente ¿Por qué no esquivo nada ahora, tío? Ah, con ese rojo no se puede esquivar, ¿no? Vale Gente, es como For Honor Que tengo que darle hacia un lado o hacia otro para esquivar No, no Que no estoy bloqueando ni una, tío Me está pegando una peliza que te caga Pozarto Uy, ¿esto? ¿Eso lo sé yo? ¡Ojo! ¡Que quema el ratón! ¡Que quema! ¡Ven, cruzado! ¡Ven, envíame otro! Vale Toma Buena ayuda Al que ilumina ahora la espada En plan de... Mira, qué guapo, tío Le pegaba Mucha oscuridad Tira pa' esto ya, hombre ¡Epa! 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 ¡Y apunta mejor! ¡Madre mía! Siempre deja disparar, imbécil ¡Uy! ¡Madre mía! Dice Pregunta Si no he visto ni jugado cosas Star Wars ¿Puedo jugar ese juego? No lo sé Para entender un poquito la historia Creo que sí Aunque es independiente No tiene nada que ver Pero para entender por lo menos De qué va a Star Wars ¿Sabes? Eso sí No voy a dar cabezabuque tú este Es decir, por ejemplo Si no has jugado Una vez No has visto las películas No entenderás por qué Quieren matar a los Jedi Por ejemplo Porque son malos Porque es el concierto de traidores Por ejemplo No hay strengths No hay No hay No hay